El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Las Granjas, junto con su comunidad, realiza una mesa solidaria en la que por nombre a esta iniciativa de apoyo a los más vulnerables es identificada como unidos serán fortalecidos. Para los alimentos, por eso estamos acudiendo a todos los buenos corazones de la gente de Barranca Bermea para que nos apoyen en esta campaña. Tenemos tres puntos, el justo y bueno de uno, de la granja y la plaza satélite. Cualquier persona que nos llame, nosotros llegamos a un grupo de personas que nos está colaborando para llegar a Tondeo, a calles que llegan a Tondeo. De igual manera le damos las gracias a Enlace 10. Las personas que deseen vincularse podrán hacer un llamado a este grupo de personas a través de sus colaboradores por medio del 315-675-5546 o al 310-794-6678 y recogerán sus ayudas que son de gran aporte.